¡Bien, tu, tu, tu! ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Todos los culés de todo el mundo estamos esperando la vuelta a Messi al Barcelona como agua de mayo Pues bien, acaba de salir una noticia que seguramente va a dar la vuelta al mundo y es la siguiente Messi quiere incorporar a su hijo Mateo a la masía del Barcelona con los Benjamines El chaval tiene una pinta jugando al fútbol brutal parece su padre jugando con la misma edad, es más algunas cosas que hace el chaval es mejor que el que hacía su padre a la misma edad Mirad la calidad que tiene Mateo Messi, es flipante Mirad lo que hace El regate es tremendo, tremendo ¿Cómo se va? ¿Qué calidad? ¿Cómo conduce el balón con el pie? Los regates de su padre la forma de correr calcado a su padre Es un clon de su padre jugando al fútbol Tremendo, tremendo lo que hace Mirad Impresionante Yo creo que esta noticia es la prueba definitiva de que Messi va a volver al Barcelona más pronto que tarde Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!